Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game chicos, a una nueva review. Y en este caso continuamos analizando la serie original de Movistar Plus de los Javis, La Mesías. En este vídeo vamos a hablaros del quinto capítulo de la serie, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a una nueva review. Y en este caso continuamos analizando la serie original de Movistar Plus, La Mesías, una serie muy muy potente. Solamente quedan otros dos capítulos para que finalice y la verdad que para mí me está pareciendo una auténtica pasada. Sin duda, una de las mejores series que han hecho en este caso los Javis y eso que tienen trabajos muy muy buenos, por supuesto. En este vídeo vamos a analizar el quinto capítulo de la serie, pero si no quieres perderte ningún vídeo como este, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un fuerte like a este vídeo y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game. Por supuesto chicos, este vídeo contiene spoilers de lo que sucede en este quinto capítulo, por si todavía no lo has visto, no quieres saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, bueno pues desde ya por supuesto os avisanos. Vamos a comenzar con un resumen de este quinto capítulo. Cuando los asuntos sociales se llevan a las niñas, la única forma que tiene Montserrat de recuperarlas es escoralizándolas y dejando que Enric e Irene salgan también a hacer una profesión. Las niñas van al colegio, Enric trabaja con una ambulancia e Irene acude a una escuela de taller de costura, donde incluso conoce a un chico. Cuando Montserrat descubre que les está gustando más el exterior que estar con su familia, intenta detenerlo, pero Enric se enfrenta a ella, lo que provocará que le tiendan una trampa y tenga que huir de la casa cuando están a punto de sacrificarse supuestamente por orden de Dios. En el presente Enric ha encontrado la casa donde se encuentran sus hermanas, pero tiene que esperar a que Irene dé el siguiente paso. Esta junto con su abogada deciden hacer los trámites de forma legal y denunciarlo, pero Enric tras beber, entra en la casa. Las Estela Maris le envían a Irene un vestido blanco indicando que se una a ellas en el Día de la Salvación del Mundo. Bueno, la verdad que sin duda este capítulo para mí ha sido muy, 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 muy potente, sobre todo por... Me he pasado con el muy, sí... Muy potente sobre todo por el tema del pasado, donde vemos algo que no es normal directamente de la familia, que son las niñas escolarizadas, en este caso viendo cómo Enric tiene un trabajo, cómo Irene va a clases, en este caso vemos cómo una etapa diferente, en este caso en esa familia, lo que provocará verdaderamente que Montserrat intente frenarlo. Y vemos en este caso cómo Enric acaba yéndose de la casa. En este caso, Irene le acusa de que Enric se marchó, pero en realidad no tuvo otro remedio porque le tendieron una trampa para que en este caso se marchara. La verdad que es un momento muy, muy delicado el que vemos, y más cuando ven que la familia está a punto incluso de sacrificarse. La verdad que son momentos muy tensos, muy duros de ver, pero la verdad que sin duda el tema del pasado ha sido muy potente en este capítulo. También el del presente, cuando vemos verdaderamente que Enric ha encontrado a las Estela Maris. Algo muy, muy fuerte que veremos a partir del siguiente episodio, sobre todo después de que Irene haya puesto esa denuncia, haya dado su paso, le haya contado a su pareja todo sobre su pasado. La verdad que está dando muchísimos pasos, pero verdaderamente yo creo que está haciendo las cosas bien y Enric un poco se está dejando llevar verdaderamente por la situación cuando debería verdaderamente esperarse. Solamente quedan dos capítulos y eso es lo que yo no puedo esperar para ver exactamente qué es lo que ocurre, porque yo creo que el final de esta serie va a ser muy apodeósico, igual que este capítulo, que yo le pondría una nota de un 8,4 sobre 10. Pero sobre todo me gustaría saber vuestra opinión, como siempre me la podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en los comentarios. Y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto de todos los contenidos que subamos. Hasta aquí chicos, esta entrega, review de la Mesías capítulo 5. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos. Chau. 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 Gracias por ver el video.